El defensa de la fiera Nacho González habló sobre la importancia de conseguir los tres puntos el día de mañana contra los Pumas. Vamos a escuchar las palabras precisamente del defensor de la fiera. Es un partido muy importante de cara también a Libertadores, con nuestra gente, nuestro estadio, siempre vale mencionarlo, que es importante ganar ahora y vamos por tres puntos. Sí, esto va empezando, yo creo que hoy por hoy hablar de posiciones en la tabla se me hace algo crítico. Realmente sabemos que Pumas se le han dado últimamente los resultados, que bueno para ellos, nosotros estaremos enfocados también para empezar a escalar posiciones. Seguro, hoy por hoy todo el mundo quiere ganarle al campeón, tenemos que cargar con eso durante, esperemos mucho tiempo y bueno, hay que tener esa responsabilidad y jugar como tal. Habló que sin duda estos tres puntos que podrían conseguir el día de mañana también serían un revulsivo para lo que será el arranque de la Copa Libertadores el próximo miércoles cuando enfrenten al equipo de Flamengo. Sí, la verdad que si un resultado te da una tranquilidad, te da esa confianza, sin embargo yo he visto el equipo que ha venido trabajando bien, sobre todo las últimas dos semanas, he visto muy concentrado a todos, todos queriendo estar y bueno, eso también nos da tranquilidad.